Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre el Samsung Galaxy A31 un dispositivo de 2020 y que incluye procesador de MediaTek, el Helio P65 y pues lo vamos a comparar contra el estándar 1678 de este Xiaomi Redmi Note 10 presentado en este 2021, en esta ocasión este Xiaomi Redmi Note 10 lo tengo en su versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno lo mismo sucede para el Galaxy A31, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno así que vamos a ponerlo a prueba en este test de velocidad para ver cuál de estos dos smartphones es un poco más rápido a la hora de abrir aplicaciones así que si quieres conocer un poco más el detalle de este test de velocidad no te despegues de este video bueno ya que estamos aquí en la pantalla de inicio vamos a comenzar con el AnTuTu 3D Bench vamos a ver el puntaje que nos ofrece esta aplicación en cada smartphone y pues para el Samsung Galaxy A31 tendremos 188,285 mientras que para el Redmi Note 10 tendremos un puntaje mucho más alto que llega hasta los 266,977 vamos a ver el porqué de esos puntajes y pues aquí nos indica que la CPU del Redmi Note 10 es un poco mejor este está en Drano 678 pues ofrecerá un rendimiento mucho mejor que el Helio P65 en Galaxy A31 también tenemos una mejor GPU, un Adreno 612 y pues en los otros aportados como lo es memoria y experiencia de usuario también gana el Redmi Note 10 a este Galaxy A31 en los dos smartphones contamos con pantalla AMOLED vamos a ir aquí a mi dispositivo para ver las especificaciones completas en el Galaxy A31 tendremos Android 10, Helio P65 y una GPU Mali G52 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno para el Xiaomi Redmi Note 10 tendremos ya Android 11 procesador de Qualcomm y Snapdragon 678 y una GPU Adreno 612 en esta ocasión este smartphone tiene 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno así que en este apartado pues el Redmi Note 10 ofrecerá un mejor rendimiento ya sea en juegos pesados o en multitarea en comparación a este Samsung Galaxy A31 y pues mencionar que en pleno 2021 a un año de lanzamiento del Galaxy A31 se puede conseguir a un precio muy similar que el del Xiaomi Redmi Note 10 así que es algo a tener en cuenta ya que puedes comprar el Redmi Note 10 y no el Galaxy A31 por el mismo valor sin embargo pues algunos usuarios han tenido algunos fallos en el Redmi Note 10 en lo personal he probado este dispositivo desde su lanzamiento y pues en esta unidad que tengo no he tenido estos fallos pues mencionar que por ejemplo otros smartphones como el Xiaomi Mi 9 SE pues realmente si tenía muchos fallos desde que salió ya que este dispositivo se me reiniciaba con frecuencia así que es muy probable que eso le esté pasando a algunos usuarios y pues no se haya podido solucionar con las actualizaciones que manda Xiaomi entonces me imagino que estos casos serán no para todos los usuarios pero si debe tener algunas unidades estos fallos frecuentes entonces me imagino que será un poco de suerte que te salga un dispositivo con funcionalidad perfecta como en este caso para mi Xiaomi Redmi Note 10 que pues no lo he formateado ni nada sino que simplemente lo he estado usando normalmente lo que sí he logrado notar en algunas ocasiones es que la aplicación de Facebook se alcanza a superponer entre sus mismas publicaciones entonces pues de resto no he logrado sentir como fallos en el Touch o algo por el estilo bueno vamos a comenzar aquí nuestro Speedtest vamos a cerrar todas las aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano vamos a cerrar todo y bueno vamos a comenzar nuestro Speedtest abriendo la aplicación de Facebook bueno diría que un poco más rápido en el Redmi Note 10 pero realmente la diferencia fue mínima vamos ahora con la Play Store muy parejo en los dos teléfonos incluso el Galaxy A31 había cargado un poco mejor vamos con la aplicación de Instagram más rápido en el Redmi Note 10 seguido del Galaxy A31 vamos a salir ahora vamos con la aplicación de YouTube cargo más rápido en el Redmi Note 10 seguido del Galaxy A31 vamos a abrir ahora un juego Free Fire muy popular y pues vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya apareció el logo de Garena en los dos smartphones y ya está cargando en los dos dispositivos bueno dice toca para iniciar vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego y pues como pueden apreciar el tiempo de carga fue muy parejo en los dos dispositivos bueno ya que estamos aquí en el juego vamos a ir al apartado de configuración para ver la calidad gráfica a la que nos permite jugar en cada smartphone y pues en los dos smartphones contamos con FPS alto la posibilidad de activar sombra gráficos en ultra así que tendremos los mismos ajustes en los dos dispositivos bueno vamos a salir y vamos a abrir ahora el juego Subway Sur vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya está cargando en los dos smartphones y cargó un poco más rápido en el Galaxy A31 seguido del Redmi Note 10 realmente es algo sorprendente sin embargo pues este juego es algo ligero vamos a continuar ahora con el juego Call of Duty Mobile ya este es un juego un poco más exigente y vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya apareció el logo de Activision y ya está cargando ya está iniciando sesión automáticamente en el Galaxy A31 y en el Redmi Note 10 bueno y en esta ocasión en el Galaxy A31 abierto un poco más rápido que en el Redmi Note 10 realmente este Galaxy A31 pues todavía da la pelea sin embargo en otro apartado como lo es la cámara pues sin lugar a dudas el Redmi Note 10 sería una de las mejores opciones bueno ya que estamos aquí vamos a ver el apartado gráfico que nos permite jugar en cada smartphone y pues en este apartado sin lugar a dudas gana el Redmi Note 10 ya que tendremos una tasa de cuadros y una calidad gráfica mucho mayor en el Galaxy A31 tendremos calidad gráfica media y tasa de cuadros por segundo en alto mientras que para el Redmi Note 10 tendremos calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo también muy alto esto se debe a las mejoras que tiene como procesador y GPU entonces en este apartado pues el Redmi Note 10 lleva la delantera entonces todo depende de lo que busque el usuario ya que sin lugar a dudas hay smartphone para todos los tipos sin embargo pues por el precio realmente yo recomendaría mejor el Redmi Note 10 aunque hay usuarios que no les gusta la marca Xiaomi y prefiere pues comprar un dispositivo de Samsung por último vamos a poner a prueba el juego Fortnite para ver cuál lo abre un poco más rápido este juego que pesa entre 8 y 9 GB realmente pues es muy pesado y pues el rendimiento gráfico de cada smartphone se ve en todo su esplendor en este juego así que vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego y pues también vamos a ver el apartado gráfico que nos permite jugar cada dispositivo bueno ya está cargando los dos teléfonos y apareció el logo de Fortnite ya está conectando y ya está iniciando realmente el Galaxy A31 está mostrando la interfaz un poco veloz vamos a ver si le gana a este Redmi Note 10 y como pueden apreciar el Galaxy A31 ha abierto un poco más rápido el juego que el Redmi Note 10 así que en este apartado pues como pudieron observar realmente el Galaxy A31 pues le da la pelea a este Redmi Note 10 a la hora de abrir aplicaciones vamos a ir al apartado gráfico estamos aquí en ajustes y pues en los dos smartphones tendremos calidad gráfica baja como máximo posible y también la posibilidad de elegir hasta 30 FPS solamente así que en este apartado pues los dos dispositivos están muy parejos y pues como pueden observar pues realmente no hay mucha diferencia aquí en este juego Fortnite ya que realmente es un juego muy exigente y pues en estos dos dispositivos va a haber mucho lag cuando lo estemos ejecutando si quieren un dispositivo para jugar Fortnite lo mejor sería elegir un Redmi Note 9S, un Redmi Note 8 Pro o un Poco X3 Pro incluso hasta un Galaxy A52 sería mejor opción ya que estos dispositivos pues realmente están recortados en GPU por lo que su rendimiento no será muy apto para jugar estos juegos exigentes bueno este fue el test de velocidad entre el Xiaomi Redmi Note 10 y el Galaxy A31 si tienen alguna inquietud puedes dejarla aquí abajo en los comentarios que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible no se olviden seguirnos en nuestra página de Instagram y nuestra página en Facebook así que no siendo más, hasta un próximo video